El presidente el día de hoy resalta que hay una campaña en contra del gobierno. Esto quiero que ustedes lo expresen y me lo digan. ¿Ustedes de verdad creen que hay una campaña en contra del gobierno? ¿O es algo que se está inventando el presidente? Porque esto es lo que dicen precisamente los medios de comunicación. Y vamos a ver qué es lo que dice el presidente acerca de esta campaña que se está organizando en contra del gobierno. Adelante, presidente. Esos medios. Y es muy notorio que nunca, ya llevaba años, que no se atacaba tanto al gobierno como ahora. Díganme si así fue en el sexenio pasado, así fue con Calderón. Ah, no. ¿Así fue con Fox? Ah, no. ¿Así fue con Cedillo? Ah, no. ¿Así fue con Salinas? No, no se lleve, no se lleve, presidente. Nada. Y para atrás. Hasta atrás. En la historia. Entonces, algo está pasando. Ayúdenme primero a desentrañar eso. ¿Sí? ¿A qué se debe? Es un buen tema de análisis. Para la ciencia social, no solo para el periodismo. Acerca de lo que planteaste... Bueno, ahí es cuando ya empiezan a hablar acerca de lo de TV Azteca. Pero él menciona, dice, es un buen tema. Se cuestionó así a... ¿A Peña Nieto? ¿A Calderón? ¿A Fox? ¿A Cedillo? ¿A Salinas? Díganme, ¿así se cuestionó? Díganmelo aquí en los comentarios. Si ustedes recuerdan... Que se cuestionara así al gobierno... En los medios de comunicación. Como lo están haciendo ahorita. Yo en lo que tengo... No recuerdo a... Sí recuerdo que hablaran mal del gobierno, pero en formas de memes. Pero nunca se metieron con las políticas del gobierno. Porque al final les beneficiara. Al final siempre se burlaban o hablaban del gobierno en una manera cómica. En sketches o en algo o en tonterías. ¿Qué hacía, no? Hablemos de... De Peña Nieto que... Cada vez que salía, hacía... Hacía algo. O sea, era muy divertido. O sea, fuera de bromas... Ya querías... Dices... Viajó Peña Nieto a Francia. Dices, ay, ¿ahora qué va a pasar? O sea, ya era de que... Que fue a las comunidades indígenas. Ya se le va a caer el pastel. O sea, así de a tiro. Entonces... Aquí la gente en el chat nos está diciendo... No, no recuerdo a un gobierno que lo cuestionaran tanto como el del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Brenda Cruzbel dice, nunca antes. Dice Gina Guerrera, los anteriores gobiernos no dejaban avanzar a México. Dice María López, yo no vi nada de eso. Exacto. Nunca dijeron. Es por eso que el presidente dice, callaron como momias. Dice aquí Kenji Kenyujo, lo que pasa es que el presidente AMLO debe poner mano dura, pero dura para ellos, que se pasan. Tenemos un gobierno pacífico. El pueblo está diciendo que debería de haber castigos más severos. El pueblo, nosotros, y me sumo a ustedes, creo que lo que pasó con Javier Alatorre son de las cosas que no debemos tolerar. Pero es increíble que el presidente nos pone un alto a todos, porque estamos respetando lo que está diciendo el presidente acerca de un linchamiento mediático por las redes sociales, por todo. Y el presidente controla al tigre, precisamente. Pero el tigre nos estamos cansando, presidente. No podemos seguir tolerando estas cosas. Sería justo, y todos pedimos, o la mayoría, como el 99%, que somos opinólogos profesionales, todólogos de profesión. Estábamos exigiendo ese día, y hablo por mí, que se le quitara la concesión a TV Azteca. ¿Cómo era posible? Yo lo vuelvo a mencionar. Yo hablé a unos parientes, a unas tías que tengo que viven en un pueblito, porque sé que ven ese noticiero. Y me dijeron, mi hijo, que ya dijeron que ya podemos salir. El daño está hecho. El daño no iba para los que estaban en la ciudad. El daño iba para los lugares más alejados, para que estas comunidades, los pueblos salgan, y se infecten, y como están tan alejados de lugares donde hay hospitales, pasara alguna tragedia. O sea, es horrible. Horrible lo que hizo este señor. Y más horrible es que no tuviera el valor de disculparse. O sea, qué manera de arruinar su carrera, su credibilidad, su descendencia, sus nietos, ¿qué van a decir? Ser recordado como el personaje de los medios de comunicación que lanzó al pueblo, al matandero, en la crisis del COVID-19. Terrible. Ay, dice aquí nuestra amiga, solo se hablaba en modo de burla, pero ni de locos ponerse frente a un político para reclamarle o cuestionarle. Es lo que menciona nuestra amiga Net Jam. ¿Por qué? Porque llegaba el servicio secreto, ¿se acuerda? Y los vapuleaban. Dice nuestro amigo Tommy Rangel, Toño, el presidente es un viejo lobo de mar. Es el mejor presidente que hemos tenido. Totalmente de acuerdo y con este comentario me quedo de nuestro amigo Tommy Rangel. Que la verdad, señor presidente, lo queremos mucho, pero ya a veces estamos empezando a discrepar en algunos detallitos, presidente. No en todas las cosas que están haciendo bien. Pero ya estos personajes creemos y yo creo que se están pasando de la raya. Díganme ustedes, comenten, los medios de comunicación se están pasando de la raya o está bien, ellos están haciendo su trabajo correctamente.